Cómo organizar tu vida personal. Hoy voy a hablarte sobre cómo organizar tu vida personal para conseguir todas aquellas cosas que desean. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días e inspirar a millones de personas en el mundo. Como siempre te pido que compartas para llegar a más personas y poder inspirar a más, porque sé que hay millones de personas que están necesitando este tipo de información. Personas que están tristes, deprimidas, cansadas, que quisieran hacer negocios, vivir más felices. Yo creo que todo el mundo quisiera estas actividades, pero muchos no saben el camino correcto para lograrlo, por eso hacemos el Club de la Mente. Para compartir con ustedes todas las noches cómo alcanzar la grandeza en todas las áreas de la vida. Así que compártelo. ¿Cómo organizar tu vida personal? ¿A quién le interesa eso? Déjame tus comentarios debajo. Si tú alguna vez has sentido que tu vida es un desorden, es un desastre, que no sabes cómo avanzar, ni nada por el estilo. Y quieres aprender a organizar tu vida. De hecho, hoy estaba navegando aquí para ver cuál libro iba a leer y me encontré con este libro, que no sabía que el autor tenía un libro, que se llama Simpleology. O en español se traduciría como Simpleología. Y es el estudio de lo simple. De hecho, el autor de este libro es Mark Joyner. Y te puedo decir, voy a revelar algo aquí en vivo. Mark Joyner es... ¿Qué? No sé cómo mencionarte al respecto de él. ¿Te podría decir que fue mi primer mentor? Quizás no. No, seguro es mi más importante mentor, porque él ha compartido conmigo la metodología para vivir una vida simple, clara y directo a las acciones. Sé que muchísimas veces en tu vida te has sentido que no sabes hacia dónde vas. O que sí sabes, pero que te esfuerzas y no lo logras. O que si te esfuerzas, te esfuerzas demasiado y alcanzas poco. Mientras ves que otras personas consiguen todo lo que desean, básicamente sin esforzarse. Por supuesto que no es así, hay esfuerzo, pero es un esfuerzo inteligente. Es decir, con menores actividades consiguen mayor impacto. O, por otro lado, con muchas actividades consiguen demasiado impacto. ¿Me entiendes? Entonces, toda labor, todo esfuerzo que realizan se convierte en resultado, en ganancia financiera, en felicidad, en alegría, en transformación de otra persona, en aporte, en todo en la vida. ¿Sí? En ayudar a otra persona, todo, todo, todo se traduce en éxito. ¿Has visto ese tipo de personas? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Mark Joyner compartió conmigo esa metodología que se llama Simplology. Desde que yo tenía, wow, ¿qué te puedo decir? 17 años, hasta que tenía 22 años, estudié absolutamente todo material que tuviera Mark Joyner disponible. Es el tipo más inteligente, quizás, que conozco. Quiero y deseo aprender, dice Felipe. Felicitaciones. Compartan la transmisión para poder llegar a más personas. Entonces, fíjense, a veces el plan más sencillo es el más exitoso. Hoy te voy a enseñar cómo organizar tu vida. Cómo hacer que las cosas sean lo más simples posibles. Porque muchísimas veces en la vida sufrimos y nos acomplejamos. Te hago una pregunta. ¿Habitualmente complicas tanto las cosas para alcanzar tus objetivos más importantes e incluso tú empiezas haciendo algo simple y lo vuelves complicado, 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 tan complicado que ya es imposible de hacerlo? Pues bueno, esa es la razón por la que muchos no hacen las cosas. Porque lo vuelven difícil cuando es tan fácil, ¿sí? Y hoy te voy a enseñar dos cosas. Uno, cómo los muros invisibles pueden impedirte alcanzar tus sueños y ambiciones. Son muros invisibles, son cosas que tú mismo te impones. No solo hablo de un asunto mental, sino también de un asunto de procedimientos. Empiezas a complicar tanto las cosas que por eso no las haces. Hacer ejercicio todos los días, te levantas, haces ejercicio, punto. Trabajar todos los días, leer un libro todos los días. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo haces para leer un libro todos los días? Es cuestión de organizar tu vida. Es cuestión de ver el método simple. ¿Sabes cómo hago para leer un libro todos los días? Obviamente tengo la habilidad de leer rápido, pero enciendo la computadora, busco el libro y lo leo. Y muchísimas personas dirían, no, pero seguro que Gabriel hace un esquema de los mil libros, cómo los ver leyendo organizadamente, paso por paso y uno por uno, y encontrar un tiempo en su agenda y en el horario. No. Sencillamente me siento, empiezo a leer el libro y ya, vas directo a todas las acciones que quieres encontrar en tu vida. Saludos desde el Estado de México, dice Ernesto, saludos para ti. Y el punto dos, ¿cómo basar tus actitudes y creencias en información válida, sólida y lógica? Muchísimas veces nos inventamos las razones por las cuales no podemos conseguir las cosas. Y de verdad, tienes una excusa, otra excusa, otra excusa, otra excusa, y tú quieres eso, pero no lo tienes porque pones mil excusas. Y son inventos de tu mente. ¿Cómo eliminarlas? Bueno, vamos a dar todo este conocimiento. Si te interesa, déjame el comentario, quiero organizar mi vida, quiero organizar mi vida. Un abrazo desde Vallarta, saludos para ti. Sí, déjame el comentario debajo, quiero organizar mi vida, te voy a dar información importantísima, como te digo, si a alguien le puedo atribuir yo la capacidad para enfocarme en proyectos, ejecutarlos y obtener resultados extraordinarios, y que mientras muchas personas dicen, ¿cómo le haces para hacer las cosas? Con mucha calma y tranquilidad, paciencia, pueda realizarlas, es a Mark Joyner, de verdad que sí. Hoy recordé nuevamente sus cinco puntos de la simpleología fundamentales, fundamentales e importantísimos. Así que espero que te agraden. Vamos directo. Primero que nada, una línea recta es el camino más directo entre dos puntos. Yo sé que tú aprendiste esto en las matemáticas, quizás, lo aprendiste en física, cuando recibiste clases, cuando tenías 15 años, y te dijeron, el camino más fácil entre dos puntos, el camino más corto es la línea recta. Tú vas de aquí hacia acá. Esto se aplica en la física y en la matemática, pero también se aplica en tu vida personal. Muchísimas veces tú dices, quiero, yo no sé, ser una persona que hace ejercicio todos los días, y entonces empiezas a buscar sistemas, metodologías, secretas, estrategias, maneras, caminos, mil cosas, y todo lo haces menos la actividad que quieres. Entonces, el punto A está aquí, el punto B está aquí, y tú empiezas a moverte así, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, a todos lados menos al punto B. ¿Cómo ir directo a los resultados? ¿Cómo hacer la vida más simple? ¿Cómo hacer que los resultados en nuestra vida sean más simples? ¿Cómo obtener esas cosas que deseamos en la vida? Bueno, te voy a decir, y voy a leer mucho, porque aquí como ves todos los días tengo el resumen de lo que he leído, voy a leer mucho, porque esta información es oro molido. Dice, la mejor manera es ser consistente en cuanto a sus objetivos, y luego centrarse en los esfuerzos para dedicarse. Fíjate, primero identifica qué voy a lograr y cuál es el procedimiento, y después te esfuerzas, ¿sí? Te lo voy a repetir, primero identifica qué quieres lograr y cuál es el procedimiento, y después empiezas a hacer cosas. Desafortunadamente, por eso es que no funciona, los seres humanos rara vez adoptan este enfoque sencillo y directo. Por el contrario, desperdician su tiempo, y dime si tú alguna vez te has sentido así, déjame en el comentario debajo, he desperdiciado mi tiempo, desperdician su tiempo corriendo a toda prisa sin rumbo fijo, perdiendo de vista sus objetivos. Es como si no siguieras manejando y no echaras gasolina en el carro porque vas manejando, ¿sí? Una vez conocí a una persona que decía, es que estoy haciendo, estoy haciendo, y tú lo veías y tenía papeles de un lado escribiendo, recibiendo llamadas, estoy haciendo, estoy haciendo, ¿qué estás haciendo? No ves que estoy llamando de llamadas, pero ¿para qué lo haces? ¿Sí? No sabes para qué haces muchas cosas, y todo el día pasas ocupado, pero no consigues los resultados, porque no estás directo en la línea hacia el éxito. Fíjate, una frase que me encanta y por ahí es lo que mejor describe a lo que estoy hablando, y es, tus acciones se repiten una y otra vez, pero no conducen a nada. Si te sientes así, déjame el comentario desperdicio mi tiempo, ¿sí? Haces, 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 pero no logras, no logras, no logras, no logras, porque estás haciendo acciones que no te llevan al resultado. ¿Y por qué? Porque tú empiezas y dices, ¿cómo no? Yo vengo a trabajar todos los días, abro mi local, atiendo, o vengo a trabajar todos los días, hago lo que mi jefe me dice, pero siento que no estoy avanzando hacia mi meta, porque te pierdes en el camino, y empiezas a desviarte de la línea recta, ¿sí? Para correr con ventaja, señoras y señores, procura, y este es el secreto, y es lo que yo siempre hago, todo el tiempo, todo el tiempo en la mente debes procurar esto, que la información y datos que utilices para comprender el mundo y tomar decisiones sea sólida y comprobable. Cada acción que vayas a emprender, pregunta, ¿por qué estoy emprendiendo esta acción? ¿Por qué estoy haciendo esto? Reflexiona en tu vida, siéntate y, oye, ¿qué hago? ¿Qué hice hoy? Primero, ¿qué hice hoy? Me levanté, hice esto y esto, ¿por qué cada una de esas actividades? Y con eso ya vas a ser 200% más productivo y 200% más organizado, porque vas a eliminar mil cosas, que estás perdiendo tiempo. Segundo, ¿qué hago normalmente todos los días? Una lista mental y en el papel. ¿Esto por qué lo hago? ¿Esto otro por qué lo hago? ¿Sí? Vas a incrementar tremendamente tu productividad. Entonces, asegúrate que lo que estás haciendo lo haces por razones específicas. Estaba atento a las trampas en lo que se refiere a la lógica y la comunicación. ¿Sí? Todo el tiempo tienes pensamientos, argumentos de por qué hago las cosas, por qué no hagas las cosas. La mejor descripción es, piensa como un científico, reúne los hechos objetivamente. Para progresar en la vida, no puedes confiar en los datos incorrectos. Tienes que confiar en los datos correctos. ¿Sí? Al concentrarte exclusivamente en las acciones sencillas que funcionan para alcanzar los resultados que deseas, los vas a obtener de la forma más rápida posible, y con el mínimo esfuerzo. La razón por la que ves a personas que con poco esfuerzo logran mucho es porque hacen las acciones correctas. Y la razón por la que muchas veces sientes que haces mucho esfuerzo y logras poco es porque estás haciendo las acciones inadecuadas. Grandes secretos de cómo organizar tu vida. Chicos, sigan compartiendo para que podamos llegar a más personas. También ve debajo y activa la campana de las notificaciones ahorita mismo. Ve aquí mismo en el video, en algún lado, hay una campanita que dice notificaciones para que te avise cuando empiece a transmitir y te puedas conectar de inmediato. Además, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Déjame saber si te interesa esto. Un grupo de WhatsApp. No es un grupo, es una lista de difusión para que te avisemos cuando empecemos a transmitir el Club de la Mente todos los días. Porque como ves, yo digo a las 8, pero no siempre lo tramito a las 8. Sea flexible con sus pensamientos. Tus pensamientos aprendidos, fíjate, esto es muy interesante, no son la realidad. Esos muros invisibles son los que te impiden alcanzar el éxito. Son tus pensamientos aprendidos, lo que tú crees, como tú crees que debería funcionar el mundo. Y de verdad, como te digo, muchísimas veces matas y mueres por pensamientos aprendidos. Gracias chicos y chicas. Gaby Paloma dice, quiero entrar al grupo de WhatsApp. Gaby Bernache, Paloma Vallarta. Saludos. Voy a estar avisando de cómo pueden entrar a este grupo de WhatsApp. No es un grupo, como les dije, es una lista de difusión. Nadie se va a enterar quiénes son las otras personas que hay. Ni te van a estar llegando mil notificaciones al día, nada por el estilo. sino simplemente el club de la mente. Ahí te va, boom, estamos en vivo. ¿Sí? Como te decía entonces, sé flexible porque muchísimas veces piensas es que las cosas deben ser como yo quiero, como yo creo. Y si no son como yo creo, me enojo. Si no son como yo creo, me frustro. No. Esos son los muros invisibles. Cuando más inteligente eres, tienes mejor capacidad para justificar verbalmente estas cosas. ¿Sí? De hecho, eso es lo que te impide. Muchísimas veces, mientras más inteligente eres, más se te complican las cosas porque empiezas a poner otro bloqueo, otra razón, otra justificación. Cuando lo que deberías estar haciendo es hacer las cosas y ya. Ponerte a trabajar. y para terminar, te voy a hablar de las cinco leyes de la simpleología. Estas cinco leyes, te puedo decir, a esto yo atribuyo el hecho de que tenga 25 años y haya conseguido más que personas que tienen 65 años. o 70 años y que vamos a seguir así y que en 50 años, no sé cuánto podré vivir, logremos lo que otras personas logran en 500 años. ¿Sí? Las leyes de la simpleología. ¿Cómo lograr en una hora lo que otras personas logran en un año? ¿Sí? Apréndetelo. Número, si quieres aprender las cinco leyes, déjame el comentario debajo. Cinco leyes de lo simple. Cinco leyes de lo simple porque como ya te dije, si tú quieres aprender cómo lograr en una hora lo que otros logran en un mes, en un año, en una vida lo que otros logran en 10 vidas, o sea, nadie, presta atención a las leyes de la simpleología. Número uno, la ley de las líneas rectas. Saludos, Zerubial. ¿Cómo estás? Bienvenido. Incluyeme. Sí, a todos los que quieren incluirse en el grupo de WhatsApp, déjame el comentario debajo. Quiero estar en el grupo, Quiero estar en el grupo, Hashtag, Quiero estar en el grupo y yo les voy a avisar cuando ya esté esto listo. Estamos preparando ahí el aparato, el celular y todo esto, las listas, ¿cómo lo vamos a manejar? Pero sí, déjame el comentario debajo. Quiero estar en el grupo si tú quieres estar en el grupo de WhatsApp. Las cinco leyes de la simpleología. Número uno, ley de las líneas rectas y lo voy a leer porque es fundamental. Ninguna persona en su sano juicio viajaría de Boston a Miami pasando por Nueva Zelanda o incluso Chicago, dice, dada la irrefutable lógica de un concepto sencillo de fácil comprensión. El camino más corto entre dos puntos es una línea recta. No te compliques las cosas. Número dos, la ley. Gracias, chicos, por todos sus comentarios. Compartan la transmisión y dejen sus comentarios de que quieren estar en el grupo. Yo les voy a avisar para que entonces no se pierdan ni un minuto del Club de la Mente en vivo y puedan hacer sus preguntas y todo esto. Porque saben que muchas veces yo empiezo a transmitir y nadie se entera. Les voy a avisar a su WhatsApp personal cuando empiezo a transmitir. Así que si vas en el carro, si estás en el gimnasio, si estás en una cena, te sales de la cena. Si estás con tu novio, entonces te sales del novio y te vienes a ver el Club de la Mente. Si estás en el baño, te sales del baño y vienes a ver el Club de la Mente para aprender más cosas. ¿Sí? Vamos a hablar entonces del segundo, de la segunda ley de la simplología, la ley de la visión clara. No se puede disparar un gran tiro sin ver claramente su blanco. Eso significa que necesitas mantener en todo momento tu vista centrada en el blanco. En todo momento tu vista centrada en el blanco. Cuando tú pierdes de vista tu objetivo, empiezas a vacilar en tu andar. Apréndete eso. Cuando tú pierdes de vista tu objetivo, empiezas a vacilar en tu andar. ¿Qué necesitas entonces? Visión clara. Ya te dije, número uno, línea recta, número dos, visión clara. Ve tu objetivo. Y no me refiero a ve tu objetivo, motívate con él. No, no. Sabe exactamente qué es lo que tienes, cuál es tu meta todo momento. Tu meta de ventas diarias, tu meta de prospectos si tienes un negocio, tu meta de escribir si eres autor, lo que sea. Números, estadísticas, ese es el secreto de la vida. ¿Sí? Claro, la actitud es importante, las partes etéreas, esotéricas, son importantes. Pero las estadísticas no mienten. Si yo digo, tengo que hacer cinco llamadas hoy y tengo la mejor actitud del mundo y agrego mil cosas esotéricas, pero no hago las cinco llamadas, no sirvo para nada. Ten claro cuál es lo que quieres conseguir. Tercera ley, ley de la concentración de la atención. Esta me encanta. A usted no le gustaría que un cirujano realiza un trasplante de riñón mientras está viendo una película, ¿cierto? A usted le gustaría que su cirujano se concentrara exclusivamente en usted. La concentración es fundamental en la vida y esencial para el alcance de sus metas. No puede ser un campeón en la vida y alcanzar lo que anhela si no se aferra a sus objetivos enfocado con atención en las acciones que debe realizar. ¿Sí? Cuando dispersas tu atención vacilas en tu andar. Acuérdate, cuando no ves tu objetivo vacilas en tu andar. Cuando dispersas tu atención vacilas en tu andar. Y es lo que queremos evitar. Vacilar en nuestro camino porque por eso perdemos el tiempo. Te voy a decir una frase al final que me encanta al respecto de eso. Ley número 4 de la concentración de la energía. Ley de la concentración de la energía. Considera la diferencia entre una bayoneta y un ladrillo. A través de la historia los ejércitos han provisto a los soldados de bayonetas para el combate mano a mano. ¿Por qué no les dan ladrillos? La respuesta es obvia. Una bayoneta es un arma mortal mientras que un ladrillo es sencillamente un objeto contundente. Si le atraviesa el estómago a un hombre con una bayoneta durante un combate ese soldado es hombre muerto. Si lo golpea con un ladrillo es probable que no sea hombre muerto todavía esté vivo. Se concentra en la punta del cuchillo tal como una bayoneta concentra tu energía en tus metas. Igual que tu atención tu energía debe estar enfocada en crear metas. Cuando tú dispersas tu energía vacilas en tu andar acuérdate cuando tú dispersas tu atención vacilas en tu andar cuando tú dispersas tu energía vacilas en tu andar cuando tú dispersas y no ves tu meta vacilas en tu andar. Queremos evitar consumir recursos en actividades que no nos acercan a las metas. Ese es el secreto para ser exitoso y organizar tu vida. Quinto elemento la inexorabilidad de la acción-reacción y te lo voy a leer también porque es fascinante. Usted es una persona de acción y cuando sus acciones aun cuando tus acciones no conduzcan a ninguna parte. Por ejemplo presta atención para mirar una película se requiere de una cierta serie de acciones positivas de tu parte. Ir al cine comprar la entrada ubicar tu asiento y dejarse atrapar por la película. Por supuesto que el tiempo que dedica a mirar la película lo distrae del tiempo que podrían avanzar hacia sus metas. Todas sus acciones tienen consecuencias naturales. Por ejemplo mientras miras una película cientos de ideas actitudes y emociones bombardean tu cerebro y eso repercute sutilmente en usted y en la forma que concibe el mundo. ¿Desea alcanzar el éxito? ¿Desea alcanzar el éxito? Entonces deje de lado las acciones que no lo conducen a ninguna parte y comience a enfocarse en aquellas acciones que le permitan alcanzar sus objetivos. Aquí está el secreto del éxito en la vida. ¿Sí? No, el éxito cada quien tiene palabras diferentes. Bueno, entonces aquí está el secreto para conseguir cosas, conseguir resultados, acercarte a lo que deseas. Deje de lado las acciones que no lo conducen a ninguna parte y comience a enfocarse en aquellas que le permiten alcanzar sus objetivos. Te di cinco leyes, sin embargo de las cinco todas se resumen en esto. cuando tú no ves tu objetivo claro vacilas en tu andar, en tu caminar. Cuando tú dispersas tu atención vacilas en tu andar. Cuando tú dispersas tus energías vacilas en tu andar. Y cuando tú realizas acciones que no te acercan a tu objetivo estás ya vacilando en tu andar. no tomes acciones que no te acercan a tus metas porque estás perdiendo tu tiempo. Y te quiero terminar con dos frases. La primera lograr lo que ansías es seguramente más sencillo de lo que piensas. El gran problema es que vacilas cada vez. Entonces vivimos la vida y hacemos diez acciones y de esas diez acciones una nos está acercando a los objetivos. por eso nos tardamos tanto porque en un día si tú quieres escribir un libro empiezas escribiendo cien palabras y después comes después sales a pasear después vas con los amigos después vas a ver una película regresas y se te fue el día. Y en el día que hiciste de las diez acciones una es para acercarte a tus metas. Por eso la vacilación en el andar es lo que te impide que consigas lo que deseas. ¿Y por qué vacilas? Por frustración. ¿Por qué vacilas? Porque no estás organizado adecuadamente. Sí, velo completo porque está demasiado buena la información. De hecho comenté que este libro es Simpleology o Simpleología mi mentor mi mentor número uno al cual yo le atribuyo el hecho de que pueda ejecutar las acciones y conseguir en una hora lo que otra persona consigue en un mes en un mes lo que otra persona consigue en un año en un año lo que otra persona consigue en toda su vida y en una vida lo que otras personas no conseguirían ni en diez vidas. El arte de la Simpleología el arte de organizar tu vida para ir directo hacia los resultados. Y voy a terminar entonces con esta frase A lo largo de nuestras vidas la mayor parte apréndetela de memoria a lo largo de nuestras vidas la mayor parte de nuestra atención se centra en cosas que no son nuestras metas deseadas. Esa es una de las principales razones por las cuales fracasamos. Pensamos que estamos trabajando ocho horas al día y realmente actividades que nos acerquen a las metas estás trabajando treinta minutos al día quince minutos al día por eso te tardas tanto porque no te organizas adecuadamente. El Club de la Mente mil libros de mil días mi reto por inspirar a millones de personas compartan la transmisión compartan compartan hay personas que necesitan este conocimiento voy a hacer una lista de whatsapp para avisarles en el momento preciso y que no se pierdan ni un minuto así que déjame tus comentarios debajo si quieres estar en la lista de whatsapp próximamente voy a estar anunciando como pueden suscribirse a esta lista para que entonces cuando yo empiece a transmitir recibas de inmediato la notificación en tu celular whatsapp ya está transmitiendo Gabriel va a empezar a hablar así que velo nos vemos mañana compartan un abrazo para todos este es el Club de la Mente mi nombre es Gabriel Blanco un abrazo